en diciembre se repetirán elecciones en gamarra cesar el día de las votaciones será el domingo 24 de diciembre revocatoria de orden de capturas es legal dice el abogado de cielo génico mujer murió por inmersión en el río guatapurí en medio de una presunta riña hombre recibe herida con arma blanca en el centro de valledupar policía de tránsito y transporte garantiza seguridad en las vías del cesar para este puente festivo capturan a sujeto que golpeaba a su madre en agua chica adulto mayor fue capturado por acceso carnal violento agravado conozca al candidato con menor votación al consejo de valledupar capturan al sujeto por fuga de presos en medio de una riña cuatro jugadores colombianos estarán en la final de la copa libertadores las noticias del mundo de la farándula esta noche colique pérez somos rta noticias el mejor noticiero hola qué tal buenas noches bienvenidos todos a una nueva emisión de rta noticias hoy es viernes 3 de noviembre y estamos preparados a entregarles todas las informaciones correspondientes a este día lo más actual a continuación tiene que ver con las elecciones que se desarrollarán en el mes de diciembre en el municipio de gamarra sur del cesar donde el voto en blanco se impuso en las pasadas elecciones regionales bienvenidos la registraduría nacional del estado civil decidió que las elecciones en gamarra cesar se repetirán en diciembre próximo el día de las votaciones en gamarra será el domingo 24 de diciembre el registrador nacional alexander vega anunció que el calendario electoral de gamarra se inició hoy viernes 3 de noviembre y terminará el 26 de diciembre con el escrutinio departamental si es necesario las elecciones en este municipio del cesar se repetirán a raíz de toda la situación registrada en la sede de la registraduría municipal allí el sábado 28 de octubre fue quemada la sede de la entidad en protesta por la anulación de la inscripción de uno de los aspirantes a la alcaldía quien tenía la mayor opción de ganar las elecciones el caso dejó una funcionaria calcinada y varios funcionarios más con quemaduras graves el domingo 29 de octubre día de las elecciones el voto en blanco obtuvo la mayor cantidad de sufragios ahora el gobierno municipal de gamarra la gobernación del cesar la policía y el ejército nacional deberán garantizar unas elecciones atípicas tranquilas a esta hora le damos paso a nuestro director ubaldo anaya flores nos va a hablar en detalle de lo que fue este anuncio por parte de la registraduría nacional del estado civil ubaldo adelante eduardo muchísimas gracias muy buenas noches tal como lo hemos contado aquí en esta emisión de rta noticias el 24 de diciembre se realizarán las votaciones en el municipio de gamarra para escoger al nuevo alcalde a raíz de la sucesión de hechos que se registraron durante el día de las elecciones en esa localidad y unos días antes como hemos contado se ha dado a conocer por parte de la registraduría el calendario electoral que le vamos a mostrar a nuestros televidentes paso a paso de cómo se va a cumplir este calendario que se inicia hoy terminará por allá el 26 de diciembre vamos a poner en pantalla este calendario que ha sido definido por la registraduría nacional del estado civil hoy 3 de noviembre se ha iniciado el proceso de inscripción de candidatos este periodo irá hasta el próximo 12 de noviembre cuando vence el periodo de inscripción de candidatos posteriormente dos días después el 14 de noviembre inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos el 20 de noviembre vence el periodo de modificación de los candidatos inscritos dos días después el día 22 de noviembre es la publicación de candidatos inscritos definitivamente el 24 de noviembre un mes antes de las votaciones vence el plazo de modificación de inscripción de candidatos por revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción del candidato el 9 de diciembre es la fecha límite para la designación de los jurados de votación el 11 de diciembre es la fecha límite para la designación de las comisiones escrutadoras el 13 de diciembre 8 días antes de la votación es la fecha límite para la modificación de candidatos por muerte o incapacidad física permanente el 14 de diciembre la publicación de la del listado de jurados de votación el día 22 de diciembre a más tardar a las 5 de la tarde del viernes anterior a la fecha de la elección es decir ese día 22 de diciembre es la fecha límite para la postulación y acreditación de testigos electorales el 22 de diciembre se inicia la inmunidad de miembros y secretarios de la comisión escrutadora y claveros el 23 de diciembre desde las 6 de la tarde se inicia la ley seca que estará vigente hasta el día lunes a las 6 de la mañana y el 24 de diciembre a partir de las 8 de la mañana es el día de la elección ese mismo día comienzan los miembros de la comisión escrutadora deben asistir a la sede de los escrutinios a partir de las 3 y 30 de la tarde igualmente inician los escrutinios municipales a partir de las 4 de la tarde cuando se cierren las votaciones y así sucesivamente se irán reuniendo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche posteriormente el 26 de diciembre si es necesario habrá escrutinios departamentales aquí en la retraduría nacional del estado civil aquí en vallupar ese es el calendario electoral que ha sido publicado en inclusiva en el día de hoy por rta noticias y que permite desde hoy la inscripción de candidatos a la alcaldía del municipio de gamarra hasta el próximo 12 de diciembre las elecciones mientras todos en colombia estemos celebrando la navidad en gamarra estarán celebrando las votaciones muy buenas noches gracias ubaldo por esta completa información de lo que serán las elecciones en el próximo mes de diciembre elecciones atípicas en gamarra sur del cesar hablemos ahora del caso cielo génico porque su abogado ha manifestado que la revocatoria a la orden de captura ha sido totalmente legal el abogado defensor de cielo maría génico ser charo jose luis barceló camacho aseguró a través de un comunicado que la resolución que dispuso la revocatoria de la medida aseguramiento de detención preventiva que se había proferido en su contra se ajusta estrictamente a los lineamientos legales como producto de una adecuada y objetiva valoración de las pruebas que obran en el expediente en el documento dejan en claro que la medida no va en contra de lo que indica la ley y ponen evidencia la absoluta inocencia de cielo maría génico ante los delitos considerados de lesa humanidad por presunto secuestro extorsivo homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado que se le señalan la defensa enfatizó además que respecto a la investigación que adelantará otro funcionario de la fiscalía general de la nación llevarán a cabo la labor para corroborar y ratificar legal jurídico y probatoriamente que génico ser char es ajena a los delitos imputados cabe resaltar que el ente investigador emitió un comunicado el martes 31 de octubre donde afirman que la revocatoria de dicha medida fue un presunto acto irregular que la funcionaria habría ordenado de manera autónoma y en lo que sería un evidente desconocimiento de sus competencias mientras de partida con sus familiares en el balneario rotado una mujer murió por inmersión una recomendación el río en estos días tiene un alto caudal así que hay que estar bien pendientes al momento de ir a bañarse a las frías aguas del río guatapurí como maría del carmen lópez castilla de 40 años de edad fue identificada la mujer que murió por inmersión en el río guatapurí de valledupar el lamentable hecho ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía de este viernes 3 de noviembre cuando la mujer se encontraba departiendo en el balnear hurtado de acuerdo a la información proporcionada por una amiga con la que estaba compartiendo en el sitio la fémina se metió al afluente para bañarse sin embargo habría perdido el equilibrio de su cuerpo sumergiéndose en las aguas el cuerpo voluntario de bomberos de valledupar llegó hasta el sitio para iniciar las labores de búsqueda que tardaron unas horas debido a la fuerte creciente que registra el afluente por las últimas lluvias presentadas en la ciudad se conoció que maría del carmen residía en la calle 7c número 46 53 del barrio la nevada en la capital del cesar y era madre de cuatro hijos la policía de tránsito y transporte en el departamento del cesar ha entregado un balance y ha dicho que todo está listo dispuesto para entregar seguridad en las vías del departamento durante este puente festivo la policía de tránsito y transporte del cesar garantizará seguridad a todos los conductores en las vías del departamento durante este puente festivo día de todos los santos en un trabajo coordinado con las autoridades de tránsito municipal y departamental se garantizará la seguridad de los conductores que entran y salen del departamento en aproximadamente 11 áreas de prevención estarán desplegados los uniformados con el objeto de garantizar la seguridad a los cesarenses durante el puente festivo día de los santos la policía nacional ha dispuesto de las capacidades de la seccional de tránsito y transporte ha hecho una coordinación con las autoridades del tránsito departamental y municipal para poder tener presencia en los 11 puntos principales del país del departamento y allí poder atender los requerimientos ciudadanos en materia de accidentalidad de prevención iván carrillo jefe operativo del instituto departamental de tránsito del cesar indicó que con estas medidas se busca entre todos los organismos fortalecer y crear una comunicación activa que posibilita ejecutar controles efectivos para mantener el flujo vehicular en completa normalidad y sin índices de siniestros reforzando las campañas sobre todos los conductores de motocicletas que son los que tienen el mayor índice de accidentes nuestro principal actor vial el más siniestrado es el motociclista ante esa situación nosotros hemos enfocado muchas de nuestras campañas una de las que venimos implementando en este momento es la de los cascos desde el gobierno departamental lo hacemos mejor se está realizando una campaña en donde estamos entregando les cascos a cada uno de estos usuarios viales para que por favor se protejan el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía cesar mayor wilmer jesit álvarez dijo que dentro de este plan de sensibilización y estrictos controles en las vías se les sugiera a los actores viales conducir con precaución y así evitar siniestros con víctimas fatales sobre todo en esta época lluviosa que se ha venido presentando en el departamento del cesar vamos a estar acompañando a todos los usuarios viales tenemos todo nuestro equipo logístico tenemos radares de velocidad alcocensores y mecanismos para lograr reducir la siniestralidad de igual manera de una serie de recomendaciones de seguridad vial para evitar accidentes de tránsito instando a los conductores a catarlas para este puente festivo día de los santos tenemos las siguientes recomendaciones a todos los actores viales respetar las señales de tránsito no conducir en estado de embriaguez respetar la doble línea no adelantar en doble línea continua no adelantar en curva no utilizar elementos distractores como lo es el celular como lo son los audífonos o algo algún elemento que esté en el vehículo y sobre todo hagamos las pausas activas después de dos horas de conducción continua son más de 150 uniformados de tránsito que estarán desplegados en las carreteras del cesar con la finalidad de evitar que se produzcan siniestros viales desde el sector conocido como los cauchos en valledupar para el reta noticias lily padilla les informa con la cámara de josé amariz cuál es el candidato con menor votación en la ciudad de valledupar durante las elecciones del 29 de octubre a continuación conocerán ustedes el nombre y el partido 16 partidos o movimientos políticos se disputaron 19 curules en el consejo de valledupar finalmente ganaron 18 porque cristian josé moreno segundo en las votaciones a la alcaldía asumirá como concejal el partido liberal se convirtió en el ganador de la contienda en el consejo de valledupar juanchi castro quien aspiraba por primera vez logró la mayor votación al consejo municipal alcanzando 4.803 votos pero hay un candidato que pasará la historia de este proceso electoral al consejo de valledupar por obtener la menor cantidad de respaldos en las urnas sólo 8 votos se trata de cesar rafael garcía polo quien aspiró por el partido político la fuerza de la paz un movimiento de recién creación en el país perteneciente al excongresista y expresidente del senado roy barreras entre tanto ana maría fernández veleño de la agrupación política gente movimiento alcanzó 12 votos siendo la segunda menos votada hacemos conexión regional con nuestro periodista en el sur del cesar vladimir mier hablando de lo que tiene que ver con un secuestro frustrado adelante el vladimir buenas noches a todos los televidentes de rta noticia intentaron secuestrar en el corregimiento de besote jurisdicción de la gloria al papá del defensor del pueblo de ocaña nelson arevalo según lo que dice algunos testigos cuando él llegaba a su finca lo interceptaron delincuentes que tuvieron unos intercambios de disparos con sus escoltas en un audio se escucha donde el hijo del ganadero pide auxilio a las fuerzas militares les habla nelson arevalo el hijo de nelson arevalo garcía finca santa catalina con regimiento besote es la gloria cesar en plena ruta del sol en este momento en otro campo de la información le fueron entregada a las credenciales a los alcaldes y concejales en el sur del cesar excepción del municipio de pelaya que todavía a fabio valencia ramírez no se le ha entregado su credencial porque están haciendo están haciendo los votos escrutados en la ciudad de valledupar y también en el municipio de gamarra donde ganó el voto en blanco para rta noticia desde el sur del cesar les informó vladimir mier un congreso de derechos societarios es lo que ha realizado la cámara de comercio de valledupar que siempre se preocupa por adelantar este tipo de actividades en la capital del departamento del cesar el presidente ejecutivo de la cámara de comercio de valledupar para el valle del río cesar josé luis urón márquez instaló el tercer congreso de derechos societario y comercial organizado por la vicepresidencia jurídica de la entidad en su discurso urón márquez hizo un llamado al gobierno nacional para hacer equipo entre superintendencias para trabajar unidos en la lucha frontal y en contra del lavado de activos asimismo el presidente planteó el trabajo a las responsabilidades de las cámaras frente a las vedurías ciudadanas y mencionó las que actualmente tiene la cámara de comercio de valledupar en lo relacionado a la ruta del sol tramo 2 y 3 plan de ordenamiento territorial la conversión laboral y compensaciones ambientales de las empresas mineras la transición energética justa ante el cierre de minas el representante de los comerciantes en el departamento del cesar diálogo sobre los trabajos que adelantó la cámara de comercio de valledupar en temas de ciencia tecnología e innovación para avanzar en otras apuestas productivas en el territorio también el presidente habló de los proyectos ejecutados por la entidad financiados con recursos de regalías como órbita cesar en el que se beneficiaron 40 empresas del cesar en base tecnológica y formación internacional e innovación las autoridades siguen dando golpes contundentes a las diferentes estructuras criminales en el departamento del cesar a continuación un balance o un resumen mejor de lo que han sido las capturas en las últimas horas en este departamento en el municipio de la paz cesar fue capturado un hombre de 41 años de edad que contaba con medida de seguridad preventiva domiciliaria el sujeto fue capturado en flagrancia incumpliendo la medida en medio de una riña en la cual estaba participando al solicitarle su documento de identificación la arrojó la norma establecida que debía estar cumpliendo en su residencia en el municipio de ocaña norte de santander por lo anterior fue capturado en plena vía pública de la paz cesar y fue dejado a disposición de la autoridad competente ahora deberá responder por el delito de fuga de presos en la carrera 30 con calle 1 del barrio mar eugenia en aguachica cesar fue capturado en flagrancia un sujeto por el delito de hurto la captura se dio tras el aviso de la comunidad quienes informaron a las autoridades que el sujeto que tenían retenido había hurtado un celular a un ciudadano hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector inmediatamente la patrulla llegó hasta el sitio hallándole al sujeto en su poder un celular marca redmi el cual fue entregado a la víctima por lo que fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía en turno en la unidad de reacción inmediata uri como mario martínez de 38 años de edad fue identificado el sujeto capturado por miembros de la policía nacional por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefaciente la captura se logró a través de una solicitud de registro y control en el barrio 6 de enero del municipio mencionado que la arrojó una orden de captura de fecha 20 de agosto de 2023 por los delitos antes escritos el hombre el quien se encuentra condenado era solicitado por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad número 2 de valledupar momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales en rta noticias ya regresamos con más información debemos ser seres humanos sanos para sanar razón por la cual decidí estudiar en la universidad unes la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano transcarra tiene la solución a sus necesidades de transporte buses busetas bans camionetas servicio especial a todo el país con conductores profesionales solicite su vehículo hoy transcar desde 1996 la empresa de servicio especial de transporte líder en el cesar transcar movilizamos felicidad respetado comerciante y empresario del desde la cámara de comercio de valledupar le informamos que en cumplimiento la circular expedida por la superintendencia de sociedades hoy en día órgano de vigilancia y control de la actividad registral le informamos que implementamos nuestro sistema de fraudes para vigilar de manera permanente nuestros registros públicos lo cual significa que estaremos enviando alertas a los correos electrónicos una vez se soliciten a través de nuestras ventanillas o página web cualquier tipo de cambio o modificación a su registro para que pueda oponerse de conformidad para mayor información lo invitamos a acercarse a nuestra entidad o realizar las consultas a través de los medios virtuales establecidos para ello aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales más alegres y más bonitos y si más limpios si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones lavar es a criar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases mantener los desechos del hogar en canecas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesar S.A. líder en atención, calidad y servicio río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna, proyecto inmobiliario clínica erasmo somos generos en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también por el delito de acceso carnal violento un adulto mayor fue capturado por la policía en este departamento miembros de la seccional de investigación criminal sijín en conjunto con la fiscalía general de la nación lograron la captura de un adulto mayor señalado del delito de acceso carnal violento el hombre de 77 años de edad al parecer accedió sexualmente a una menor de edad asimismo habría agredido física y verbalmente a la víctima según las autoridades el hecho que se habría presentado en la capital del cesar se dio a conocer debido a la información suministrada por la madre de la menor que mediante una denuncia declaró a las autoridades las atrocidades a las que el hombre sometía a su hija la captura del sujeto que se dio por orden judicial se presentó en el barrio casimiro maestre de valledupar donde presuntamente se está ocultando de las autoridades frente a estos hechos que atentan contra la integridad de los niños el coronel del departamento de policía cesar eduardo chamorro pinzón hace un llamado a los padres de familia a cuidar y fortalecer la protección de sus hijos asimismo invita a la comunidad a denunciar cualquier acto que vulnere sus derechos con el fin de prevenir que sigan ocurriendo estos delitos de abuso sexual un hombre fue herido de varias apuñaladas en su cuerpo en el centro de la ciudad de valledupar fue trasladado a un centro asistencial mientras que las autoridades investigan las causas que originaron este hecho en horas de la mañana de este viernes 3 de noviembre fallado un hombre gravemente herido en el sector de la galería popular exactamente en el barrio el carmen de valledupar el hombre que vestía de jean un suéter azul claro tipo polo y chancletas fue identificado como Luis Sierra quien presentó una herida en el toras lado izquierdo en medio de una presunta riña debido a la lesión producida por arma cortopunzante personal de la ambulancia lo trasladó hasta un centro asistencial donde recibe ayuda médica de acuerdo a lo señalado por un familiar del hombre un particular al parecer lo habría herido por el robo de un celular en esta emisión de rta noticias tenemos más información la policía nacional logró la captura de un sujeto que responde al nombre de Luis Alberto Cristo Ortega por el delito de violencia intrafamiliar la captura se dio en el barrio Mariugenia en el municipio de Aguachica Cesar cuando el sujeto se encontraba agrediendo físicamente a su madre al interior de la residencia ubicada en la calle 1 con carrera 37 del sector mencionado el reporte de las autoridades indica que el hombre estaba agrediendo a patadas a la mujer y le gritaba que la iba a matar por lo anterior, personal del modelo de vigilancia por cuadrantes capturó al agresor trasladándolo hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata UNI a Cristo Ortega le dieron medida intramural por el delito cometido un hombre que había recibido varias heridas en su cuerpo con arma de fuego en la carrera 4 de la ciudad de Valledupar falleció en las últimas horas en una clínica de esa ciudad la clínica Santisabel de Valledupar confirmó en las últimas horas la muerte de Jaifer Zabalet quien había ingresado al centro asistencial el pasado martes 31 de octubre con heridas producidas por arma de fuego según lo manifestado por la compañera sentimental de la víctima fatal ambos se encontraban caminando por el sector de la cuarta de la capital del Cesar cuando fueron sorprendidos por dos individuos armados a bordo de una motocicleta estos le habrían ordenado a la mujer que corriera sin mirar atrás y posteriormente le causaron dos disparos en la región temporal izquierda al hoy fallecido pese a que la víctima que al parecer era conocido con el alias del Rey fue trasladado hasta las instalaciones de la clínica donde recibió atención médica los galenos confirmaron su deceso tras la gravedad de las lesiones sufridas a causa de los disparos las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables de este homicidio y lograr su captura este domingo en la ciudad de Valledupar se llevará a cabo una actividad de beneficio de las personas que venden lotería de la Cruz Roja en la ciudad de Valledupar Liket Pérez a esta hora nos tiene invitados especiales Liket adelante muy buenas noches Eduardo usted y a todos nuestros televidentes el día de hoy me encuentro con José Cerón de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana que nos estará hablando un poco acerca de algunas actividades que estarán realizando bienvenido a RTA Noticias muchas gracias para contarle acá a toda la población de Valledupar que vamos a estar este domingo atendiendo a nuestra población de vendedores de lotería que son la fuerza que nos ayudan a que nosotros como lotería tengamos todos los recursos para dar el apoyo humanitario que necesita la Cruz Roja Colombiana vamos a estar desde las 7 de la mañana en las instalaciones de la Cruz Roja y estamos invitando a todos nuestros vendedores de lotería que no falten es el día 5 de noviembre a partir de las 7 de la mañana gracias ¿con qué propósito están realizando ustedes esto? bueno lo más importante es que sensibilizamos a nuestros loteros porque ellos hacen una labor ardua todos los días y son los que recogen el dinero vendiendo un billete de la Lotería de la Cruz Roja para que nosotros como lotería podamos entregarle ese dinero a la Cruz Roja Colombiana para que continúe con su accionar humanitario no solamente acá en el departamento de César sino a nivel nacional gracias bueno también nos encontramos con el presidente de la Cruz Roja que nos estará poniendo un poco en contexto acerca de este tema nos extenderá un poco más la invitación bienvenido a RTA Noticias muy bien muchas gracias para la Cruz Roja Colombiana seccional César como organismo de socorro y como institución humanitaria es importante que se desarrollen estos espacios con miras a cumplir nuestra misión fundamental que en últimas es atender a la población más vulnerable en este caso el día domingo tendremos la atención una atención bastante importante porque va a haber medicina general odontología recreación ophthalmología optometría y vamos a tener allí a todos los vendedores de la lotería es importante que ustedes sepan que la lotería de la Cruz Roja es un componente directo de nuestra Cruz Roja institucional de ahí nosotros cada vez que usted como ciudadano compra un billete de lotería está aportando a la institución para que al final esos recursos que llegan vayan nuevamente a la población más necesitada este venga hágale la invitación a cada uno de los televidentes de RTA Noticias para que se concienticen y hagan más próspera esta tarea hacemos la invitación a esa amplia audiencia de televidentes que tiene este prestigioso canal de RTA para que salgan a las calles y compren la lotería de la Cruz Roja porque como lo dije antes cada vez que uno de ustedes compra un billete de lotería está haciendo un aporte valioso a toda la comunidad más necesitada a través de nuestra Cruz Roja seccional Cesar y en todo el país también y que tal que comprando un quintico de lotería se lo gane bueno esta es toda la invitación que le tienen de parte de la Cruz Roja esperamos que ustedes se incentiven a colaborar Eduardo siga usted con más allá en estudio Vitri Valle Emprende es una fundación que nace en la ciudad de Valledupar para ayudar a los pequeños emprendedores que luchan que quieren salir adelante con sus negocios sobre todo de alimentos Vitri Valle Emprende es una fundación que fue creada en Valledupar para ayudar a las personas que desde hace muchos años vienen trabajando con sus emprendimientos sobre todo en el sector de la gastronomía este proyecto es una iniciativa del microempresario Álvaro Cordero Dita desde hace muchos años yo he estado pendiente de organizar una fundación para servirle al sector de esa economía popular me refiero a la gente que vende sopa en la calle al que vende arroz al que vende frito con más de 20 años en el mercado laboral con su microempresa Cordero Dita de 60 años ahora tratará de impulsar a todas esas personas que luchan por sacar a sus familias adelante desde la informalidad y es un sector que nadie ha apoyado porque está muy abandonado nadie le presta atención entonces hoy Dios me brinda la oportunidad a mis 60 años pensé que lo iba a hacer más joven pero las cosas son cuando Dios quiera ahí estamos organizando ahí organizamos la fundación los interesados en recibir los beneficios de esta fundación deberán llegar a la carrera 11 número 1940 barrio centro de Valledupar o contactarse al número celular 320-566-6817 durante el proceso de escogencia para ver quien será el beneficiado se realizará un filtro exhaustivo bueno hay que comenzar con ello detectarle la necesidad que tengan en su pequeño negocio porque a veces a ellos se les dificulta inclusive hasta por una olla poner el negocio a caminar entonces en la parte de mi experiencia que tengo como microempresario compartirla con ellos detectar las necesidades que tienen Álvaro Cordero Dita líder de esta iniciativa es un ciudadano con más de 20 años de experiencia trabajando como microempresario en esta capital es propietario de Vitri Valle la cual genera 22 empleos directos y más de 30 indirectos pausa nuevamente aquí en nuestra emisión de RTA Noticias recuerden que estamos en todas las redes sociales y estamos emitiendo en vivo y en directo desde Valledupar capital del departamento del Cesar en la facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones especialización en Derecho Público especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional especialización en Neuropsicopedagogía especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario pero el regalo es para ti por cada 40 mil pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick cero kilómetros aplica términos y condiciones decidí estudiar medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales médicos con un enfoque investigativo crítico y humanístico Somos uno en la Universidad autoconocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Para que hay kilos cuando hay supergiros. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Este sábado se jugará la gran final de la Copa Libertadores de América. Es el torneo de clubes más importante del continente y tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Fluminense. Dos jugadores colombianos de cada equipo. Uno es Cesar Ence. Se trata de Jorman David Campuzano. Boca Juniors y Fluminense se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores el próximo sábado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En juego, estará el sueño de levantar el trofeo más importante del continente. Los argentinos buscan su séptimo título para igualar a Independiente como el equipo más veces campeón, mientras que los brasileños van en busca de su primera corona. Este duelo también tendrá una destacada presencia de colombianos. Cada uno de los equipos cuenta con dos jugadores nacidos en el país cafetero. Además, la Conmebol ha designado a un grupo arbitral colombiano para el encuentro. En el caso de Boca Juniors, dos colombianos forman parte de su plantel finalista. El primero es Fran Fabra, lateral izquierdo con una larga trayectoria en el club zeneise. Por su parte, el cesarense Jormán Camposano regresó al equipo esta temporada después de su préstamo al Juris Sports de Turquía. En Fluminense, uno de los jugadores más destacados de la campaña es el colombiano John Arias, quien se ha convertido en una pieza clave en el esquema del técnico Fernando Diniz. Desde su llegada al club en 2021, procedente de Independiente Santa Fe, además, Johnny González se reintegró al Fluminense después de haber tenido su primer paso por el club en 2019. La presencia de estos refleja el talento y la calidad que vienen demostrando nuestros futbolistas en el ámbito internacional. Atlético Nacional se convirtió en el primer finalista de la Copa Betplay. El equipo Berrador Laga derrotó desde la tanda de penales al Deportivo Pereira. Ahora espera rival entre Millonarios y Cúcuta Deportivo. El partido de ida lo ganó el cuadro embajador un gol por cero. En un reñido partido disputado en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, el club Atlético Nacional logró su clasificación a la final de la Copa Betplay luego de vencer en una dramática tanda de penales al Deportivo Pereira. El conjunto Berrador Laga al inicio logró sacar ventaja en el marcador gracias a una destacada actuación de su delantero estrella, Jefferson Duque. El jugador se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar un espectacular doblete y brindar una valiosa asistencia poniendo en aprietos al defensa contrario. Sin embargo, la alegría de este se vio empañada por la reacción del equipo batecaña quienes lograron igualar el marcador los últimos minutos del partido. Con el 3-3 en el resultado global, el pase a la final se tuvo que definir desde la tanda de penales. Allí fue donde surgió otra figura del encuentro, el portero Kevin Mier, quien desde su posición logra trajar el cobro definitivo otorgándole la victoria a su equipo sellando su clasificación a la final de la Copa. Con este resultado, el Club Atlético Nacional esperará el clasificado entre Cúcuta y Millonarios, el cual lidera con su marcador de 1-0 a favor, el conjunto bogotano. Los hinchas del fútbol colombiano esperan ansiosamente esta definición que promete ser apasionante y llena de emociones hasta el último minuto. Jürgen Klopp se ha pronunciado nuevamente sobre el caso del jugador Luis Fernando Díaz a Marolanda y habló de la situación que atraviesa el hijo de Barrancas, La Guajira. El secuestro del padre de Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y de Liverpool, ha causado gran preocupación en el mundo del fútbol. El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, informó en una rueda de prensa que el extremo guajiro no está pasando por un buen momento y que su participación en el próximo partido dependerá de él. Klopp mencionó que a pesar de que Díaz se ha entrenado con normalidad en los últimos días, se puede notar que no está durmiendo bien, que su situación emocional es complicada debido al secuestro de su padre. El técnico alemán aseguró que la decisión de jugar o no recaerá en el jugador y que no reforzará nada. Aunque el gobierno ha confirmado que el padre de Luis Díaz está en manos de la guerrilla del ELN, las noticias que llegan dan algo de esperanza al jugador y al equipo. Klopp expresó que están conscientes y esperan que, dependiendo de cómo se sienta Díaz, se determinará si estará disponible o no para el próximo encuentro. Todos esperan que se resuelva favorablemente el secuestro de su padre y que el jugador pueda encontrar la tranquilidad necesaria para retomar su carrera deportiva. Es momento de conocer qué está pasando en el mundo de la farándula con nuestra periodista Liquet Pérez. Liquet, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento. Y empezamos con algo que ha estado revolucionando la ciudad de Valledupar. Silvestre Angó lanzó su nuevo álbum. El artista vallenato que ha trabajado por nuevamente recuperar la música que enamora a sus seguidores. Silvestre Angón lanza su nuevo álbum Tamalo, llevándolo a ser el número 15 de su trayectoria musical. El ganador de dos premios Grammy latinos y recién nominado en dos categorías ya venía promocionando su álbum desde hace algún tiempo, quien también sorprendió a sus seguidores haciéndole saber que después de un tiempo el silvestrismo volvería a sonar y sí que lo ha logrado. Los fanáticos han respondido de la mejor manera al álbum del urumitero, quienes a diario reproducen cada uno de sus sencillos con la mejor emoción. Silvestre Angón ha realizado en vivos desde su lanzamiento, donde contó la historia de alguna de sus canciones y en uno de ellos se fue en lágrimas al escuchar el sencillo donde menciona a su gran amigo y fallecido Nico Arredondo. Y hablando de lanzamiento, Diego Daza lanza videoclip del Trabalengua. Que tú me pones a hacer locura loco loco estoy por ti El artista de música vallenata Diego Daza quien ha encontrado éxito en su reciente álbum Atotimbal esta vez lanza el nuevo videoclip de una de las canciones incluidas en su trabajo musical El Trabalenguas. Este video grabado en compañía de su acordeonero Carlos Rueda donde representa cada una de las líneas del sencillo de la autoría de Diego Daza junto al cabezolano Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo Estoy sintiendo que tú me pones a hacer locura loco loco estoy por ti Dice la canción Que tú me pones a hacer locura loco loco estoy por ti Como siempre Diego Daza recibe el apoyo de cada uno de sus seguidores quienes lo felicitan por su gran trabajo y dedicación en cada proyecto musical El comunicador social Pirri contó su experiencia cerca de la muerte El comunicador y cronista Guillermo Arturo Prieto más conocido como Pirri en el mundo de las redes y la televisión contó por medio de un video una de las experiencias más fuertes que ha vivido El intérprete también puso en contexto de muchos de los procesos que ha estado pasando y lo que lo pudo llevar a la muerte una caída en el baño Guillermo dijo por medio del video que quien lo motivó a contar el suceso fue la muerte de la reconocida actriz Alejandra Villafañe quien falleció de cáncer hace poco tiempo debido a esto Pirri mostró la herida causada por su caída y dio a conocer que quien lo salvó fue su hermana y perdió el conocimiento El comunicador junto al video escribió algunas palabras de reflexión para sus seguidores En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace algunos meses y de los que no había hablado porque no veía por qué ahora creo que tengo algo que compartirles mi propósito menos látigo menos autocompasión más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa Por otra parte la Asociación Saico homenajea a sus socios Durante todo el mes de noviembre la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico estará rindiendo honor a sus socios destacando su dedicación y entrega en la creación de obras musicales que conmueven a los corazones La celebración inició con la entrega de la Cruz de Santa Cecilia al maestro Aries Bigot reconocido por su invaluable aporte al género llanero Con cerca de 20 producciones discográficas Bigot se ha convertido en una de las grandes voces del Joropo en Colombia siendo reconocido por éxitos como Llanura Aquí está tu hijo y Una casita bella para ti A lo largo del mes se realizarán eventos en diferentes ciudades como Chocó Tolima Bolívar Atlántico Santander Cesar Huila Nariño San Juan del Cesar Riuacha Córdoba Antioquia Sucre Arauca Valle del Cauca Santa Marta y Bogotá donde se rendirá homenaje a los autores del país con presentaciones artísticas premios y distinciones en compañía de familiares amigos y medios de comunicación Destacados autores también recibirán reconocimientos como el maestro Omar Uvía Maestre autor de los éxitos El Prisionero y Recordarás Mi Nombre Grabadas por discos fuentes Saico rendirá homenaje especial a Uvía en la celebración en Cartagena el 9 de noviembre Asimismo el joven maestro Marco Romero será exaltado por su destacada carrera artística con éxitos como El Juguetico y Modo Avión interpretadas por Churo Díaz y Hélder Dayan respectivamente Según César Ahumada gerente de Saico la música es la primera aproximación para explorar los sentimientos y la sociedad busca retribuir el aporte y entrega que los autores y compositores realizan a la cultura del país Esta fue toda la información en el entretenimiento no olviden mantenerse informado a través de todas nuestras plataformas digitales Eduardo tenga usted y todos nuestros televidentes un maravilloso fin de semana La tarde de este viernes se desarrolló un plantón en la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar allí diferentes docentes hicieron ver su voz de protesta por una situación que lo está aquejando dicen ellos que ya realizaron el concurso pero que están esperando la autorización para realizar la audiencia y de esta manera puedan ser nombrados en las instituciones educativas a continuación algo de lo que fue esta protesta realizada esta tarde en Valledupar publicación de la localización exacta de los lugares donde se encuentran las vacantes a proveer en el concurso de mérito pedimos nombramientos en periodo de prueba para que se efectúen antes de terminar el presente año lectivo dos mil veintitrés exigimos que los actos administrativos se entreguen en la fecha estipulada por la norma que son cinco días hábiles ni más ni menos realizar los nombramientos lo más pronto posible y con inmediatez de los aspirantes de la SOPEC que ya hace más de un mes tuvieron audiencia y no se han expedido ni sus actos administrativos ni sus nombramientos en periodo de prueba llegamos al final de las informaciones por el día de hoy y también por esta semana a todos ustedes les agradecemos por estar siempre en la sintonía pegados allí a nuestras emisiones durante este fin de semana de manera constante estaremos permanentemente realizando la actualización de noticias en nuestras diferentes plataformas digitales a todos ustedes gracias gracias y feliz puente festivo de noticias a todos mayores tostres a todos a todos CC por Antarctica Films Argentina